Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. ¿Podría haber un conflicto entre Rusia y Occidente? Los analistas predicen lo que puede suceder a continuación. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. En los últimos días, Rusia ha detenido el suministro de gas a países europeos y ha advertido a Occidente varias veces de que el riesgo de un conflicto nuclear es muy real. Además, el presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado que cualquier intervención extranjera en Ucrania provocaría lo que llamó una respuesta rápida como un rayo de Moscú, mientras que su Ministerio de Asuntos Exteriores avisó a la OTAN que no ponga a prueba su paciencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia advirtió de que la advertencia de un conflicto nuclear no puede subestimarse y dijo que el suministro de armas de la OTAN a Ucrania equivalía a que la alianza militar participara en un conflicto de poder con Rusia. Putin aludió al arsenal ruso de proyectiles balísticos intercontinentales y armas nucleares cuando anunció que Rusia tiene las herramientas para una respuesta de represalia de las que nadie más puede presumir. Las usaremos si es necesario. Sin embargo, analistas consultados indican que Putin está jugando con la aversión al riesgo en Occidente y que las posibilidades de un conflicto nuclear son remotas. Creo que está fuera del ámbito de las posibilidades en este momento que vaya a haber un conflicto nuclear o una tercera mundial que realmente se extienda mucho más allá de las fronteras de Ucrania. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Rusia prepara todos los detalles para el tradicional desfile del 9 de mayo que sirve para conmemorar como cada año la victoria sobre la Alemania nazi. Este sábado se ha realizado el último ensayo en la Plaza Roja de Moscú con todo tipo de blindados, lanzamisiles, helicópteros y aviones de combate. Además de las unidades militares que participarán con un despliegue de 11.000 soldados. Esta fecha señalada en el calendario llega al cumplirse el tercer mes desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Se espera que el presidente Vladimir Putin hable durante el acto al que no ha sido invitado ningún mandatario extranjero, según fuentes del Kremlin. La conmemoración del séptuagésimo séptimo aniversario del Día de la Victoria tendrá lugar en 28 ciudades. Como es tradicional, algunos familiares de los caídos en la Segunda Guerra Mundial llevarán fotos de sus seres queridos a los desfiles. Los participantes han animado a llevar también fotos de los soldados rusos muertos en la guerra de Ucrania. Muchas cosas que están pasando, quiero partir contigo Ezequiel, más armas a Ucrania, parte de Europa, todo indica que Europa va a embargar finalmente el petróleo de Rusia, Estados Unidos, decíamos, entrenando soldados aquí en territorio alemán y Rusia además probando un sistema antimisiles con capacidad nuclear, entre todas las cosas que están pasando, ¿en qué punto, desde tu valoración, de la escalada militar nos encontramos? Aparecemos en un punto verdaderamente muy preocupante porque las dos partes en este momento realizan una apuesta por una salida militar y en ese contexto vaticino una escalada aún mayor, una prolongación del conflicto con más víctimas e incluso la posibilidad de una participación directa de la OTAN, no ya indirecta a través del envío de armas, sino directa, lo cual podría desencadenar una tercera guerra mundial. Entonces, parecemos en una situación verdaderamente muy peligrosa. Por suerte, la esperanza, la lucecita de la paz y de la diplomacia no desaparece aún por completo. Todavía las partes podrían alcanzar una resolución a este conflicto, pero las cosas aparecen encaminadas muy mal. Marciay, Finlandia, ha vuelto a decir que Rusia ha traspasado, ha violado su espacio aéreo. ¿Se está más cerca de una guerra extendida, quizás más cerca de esa tercera guerra mundial a la que le teme Ezequiel? No me gusta ser profeta, yo no sé, pero si la pregunta fundamental es si el Occidente, todos los países democráticos que apoyan a Ucrania, es parte de esa guerra, en el sentido militar todavía no, pero en el sentido político evidentemente sí. ¿En el envío de armas no cuenta? Claro que cuenta, pero todavía no hay tropa militar de ningún país de la OTAN o de la OTAN que esté involucrado directamente militarmente en el frente de guerra. Y mejor que esto no ocurra. Pero, políticamente, desde el punto de vista cultural, de civilización, de sistemas políticos, sí que el Occidente está en guerra, a muerte, con un imperio nacionalista, igual que está pisoteando todas las posibles reglas de derecho internacional. Libra una guerra a un país soberano, que no se le quiere plegar, y comete evidentes crímenes de guerra todos los días, desde hace más de dos meses. En este sentido, por supuesto, esto es una amenaza para todo el Occidente democrático, para Europa, y en ese sentido sí que estamos en guerra. Juan Carlos, escuchábamos lo que decía Siquiel, lo que decía recién Marciay, ¿te parece que está consciente Europa? Y cuando hablo de Europa, de la conciliación de los gobiernos políticos europeos, incluyendo el alemán, ¿están conscientes de ese punto en el que se está ahora mismo en la escalada? Yo creo que son bastante conscientes. Coincido con ellos también en que el momento es bastante crítico. No soy pesimista en lo que se refiere a que el conflicto se pueda extender a otros países. La capacidad militar de Rusia no está quedando precisamente muy lucida en lo que va de guerra. Las tropas ucranianas están conseguido más o menos, por lo menos, contenerlos, en algunos lugares incluso rechazarlos. No veo el peligro de que la guerra se extienda a otros países, de que haya una invasión de Polonia o una entrada en Moldavia, o que se atrevan con Finlandia o los pueblos a repúblicas bálticas. Lo veo bastante improbable. Pero lo que sí es cierto es que Occidente lo que está demostrando es una postura bastante unida. Están decididos a plantar cara al régimen del señor Vladimir Putin. Y en ese sentido sí creo no solamente hay una implicación política. Yo creo que hasta cierto punto hay una implicación militar. Desde el momento en que gran parte de la información militar que recibe en este momento Ucrania procede de países aliados. Hay aviones de la OTAN, aviones de Estados Unidos, aviones de Gran Bretaña, de Holanda, de Suecia, que están sobrevolando permanentemente el espacio aéreo fronterizo con Ucrania, que están recabando datos y que por supuesto no se los queda, se los están pasando a Ucrania. Estados Unidos ha dicho que en realidad lo que saben es que Rusia ya perdió la guerra en Ucrania y que no consiguió lo que supuestamente según Estados Unidos era uno de los objetivos también que era dividir a la OTAN. ¿Te parece entonces que...? Sí, sí, no. Yo también soy de los que piensan que Rusia ha perdido la guerra. Y también de los que piensan que esta guerra va a tener consecuencias muy negativas para Rusia a medio y a largo plazo. Porque no creo que todo este cúmulo de sanciones con el que se está castigando al régimen de Putin y consecuentemente a todo el país se vayan a retirar cuatro días después de que acabe la guerra, por mucho que Rusia se retire de los territorios ocupados. Eso no va a suceder. No, no participo de esto último. Efectivamente Rusia no va a abandonar los territorios ocupados y en ese sentido la idea de una derrota militar de Rusia representa una fantasía, como también representa una fantasía la política de la Unión Europea de tantos años de querer generar bajo el mandato de la OTAN hegemonizada por Estados Unidos, de querer generar una estructura de seguridad.